Música Expedición Guaviare es una excelente oportunidad para mezclar deporte y ecología, conocer más de nuestra naturaleza, de nuestra geografía, parajes naturales hermosos, para apropiarnos de nuestros recursos naturales. La Expedición Guaviare con recorridos extensos se convierte en una oportunidad para disfrutar de eso que es nuestro y que muchos aún no conocen. Música Los paisajes de Ciudad de Piedra y del Caño Lajas asombran a todas las tripulaciones de la Expedición Guaviare Tuyomotor Toyota 2014. Para donde uno mire es bellísimo, encima de la roca está la vegetación, ve unos animales, que en la ciudad no vemos y los vemos en el hábitat normal. Para la segunda etapa los expedicionarios cruzan los túneles naturales, formados por afloramientos rocosos, actividad que se convierte en una buena prueba de senderismo, caminatas de alto rendimiento para los participantes. Esto es como el nombre de la expedición Guaviare Indomabia, pero además es como lo desconocido. Es la oportunidad que tenemos de poder venir y conocer toda esta cantidad de cosas que nos muestra aquí el departamento del Guaviare, como estas formaciones rocosas en esta serralidad de la Lindosa que es espectacular. La serranía de la Lindosa, que se dice estuvo sumergida en el océano hace 600 millones de años, es uno de los principales atractivos de San José del Guaviare. Por eso podemos ver durante el recorrido que se ha hecho los afloramientos, la forma de la roca y el piso que se asemeja a lo que se ve en el fondo del mar. La expedición todoterreno abre la puerta de la selva para llegar a destinos como Cerro Azul y Laguna Negra, sumando otros 100 kilómetros por trochas y caminos inhóspitos.